El nieto recuperado, Manuel González Granada, dará hoy su testimonio en el juicio por la denominada Masacre de la Calle Juan B. Justo, en San Nicolás, ocurrida en 1976. Cinco meses tenía Manuel cuando su madre logró salvarle la vida al esconderlo dentro de un placar de la vivienda familiar. Manuel González Granada es el único sobreviviente de la llamada Masacre de la Calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976 en la ciudad de San Nicolás. Es un operativo de fuerzas conjuntas, ejército, policía federal, bonaerense, de Santa Fe, 40 efectivos que rodean la casa, una casa que está en la calle Juan B. Justo, en San Nicolás, y bueno, la atacan de manera descomunal. Las consecuencias de eso es que ahí matan a cinco personas y yo soy el único sobreviviente. Entre las víctimas de ese operativo está mi mamá, que fue la que me salvó poniéndome dentro de un placar con almohadones y eso me protegió bastante los gases lacrimógenos que tiraron. Bueno, finalmente ahí es cuando me separan de ella y después de eso también me sustituyen la identidad, que la recupero 19 años después. Manuel es querellante de la causa y también testigo. Tenía bastantes problemas o serios problemas para respirar, había también otros dos niños en la casa de tres y cinco años que mueren por asfixia y yo tenía cinco meses. Y bueno, eso me llevan al hospital, ahí estoy un par de días hasta que me recupero, pero después paso casi cuatro meses en el hospital, en una sala con custodia policial, durante todo ese tiempo y finalmente después el juez de menores de San Nicolás me terminaba dando una adopción a una familia que no era de San Nicolás, que no tenía que ver con eso, bueno, pero finalmente era parte del operativo o del plan de la dictadura, de que si no se podían quedar con nosotros no teníamos que volver con nuestras familias. A mí me tocó vivir con una identidad que no era la mía y bueno, conocer a mi familia recién 19 años después.